Y Faru presenta a Waldis Batista, del Instituto Urracá, finalista del Concurso Nacional de Oratoria 2021. Los cambios solo se pueden lograr mediante la acción. Es por eso que utilizo herramientas de diálogo y debate para crear conciencia sobre la importancia de la participación colectiva en el desarrollo de la sociedad. No te pierdas este 21 de noviembre la gran final del Concurso Nacional de Oratoria a las 6 de la tarde por SER TV Canal 11, Cadena de Radio e Internet.